Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo, hola, tenés ten su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali, si quieres ganar, suscríbete al canal de una vez, activa la campanita, déjanos tu like en este video, comparte el video, comparte el canal, sigue nuestras redes sociales y no olvides, nuestro patrocinador oficial, Fari Sports, que te trae la IPTV, que es una aplicación que funciona en cualquier dispositivo, celular, CPU, televisor y que te trae todo el fútbol colombiano, las eliminatorias, todos los eventos deportivos, todas las ligas, competiciones de fútbol, series y películas de todas las plataformas y las películas en estreno, a muy brajo costo, solo deben escribir ya el 304-143-9357, les va a contestar Freddy Aristizabal, solo por Whatsapp y él les va a decir como es todo el tema, además, camiseta de cualquier equipo, ropa, la ropa de la América, gorras, con la mejor calidad y el mejor precio, síganlos en Fari.sports-bajo, recuerden, 304-143-9357, para que vean todas las eliminatorias hoy y el partido mañana de América contra Jaguares. Bueno muchachos, el tema de los lesionados en América, al profesor Lucas González, todos sabemos que el domingo en el clásico, le tocó armar una nómina, de acuerdo a varios jugadores que no podían estar, ya, de acuerdo a todas esas bajas que tenía, afortunadamente el profesor pudo armar un equipo competitivo, que se llevó los tres puntos, pero no solamente le va a tocar para el partido contra el Cali, o le tocó contra el partido, en el partido contra el Cali, le va a tocar también en el partido contra Jaguares. Cardona no estuvo disponible en el clásico, ya se sabe el diagnóstico por imágenes, y desde el departamento médico ya han dado claridad sobre el tema y el de otros jugadores. Pues todos sabemos que Cardona llegó a la América, se acondicionó muy rápido al equipo, diría uno que hasta antes de lo previsto ya estaba listo, marcó diferencia en los primeros partidos, no tenía problemas musculares, pero desafortunadamente le llegó un problema un poco más serio, que los sacará de las canchas durante algunos partidos para este segundo semestre del 2023. Cuando América enfrentó al equipo de Envigado, hace ya casi una semana, se resintió de su tobillo derecho, después de un remate de media distancia en los últimos minutos del juego. Se hablaba de que podía llegar al clásico, pero le tocó, yo le subí un video ayer, inclusive lo emocionado que estaba de un Cardona en el clásico, alentando a la América desde el palco, bueno, le tocó vivirlo desde las tribunas. Tenía pendiente una toma de imágenes para conocer la gravedad de su lesión. Bueno, el América ha sacado un comunicado oficial, muchachos, lo de Cardona fue esguince de ligamentos del tobillo grado 2, empezará trabajo en campo más o menos en tres días, o sea que no va a estar ante jaguares. Ya, se informó de manera extraoficial también, o se pudo saber, que la lesión puede haber sido más complicada. O sea, afortunadamente van a ser un par de partidos nada más, y luego volverá a jugar con el América. En ese comunicado que ha sacado hoy, la jefatura de prensa de América, que de verdad hace un trabajo magnífico, le damos saludos a Paula Hernández, que es excelente profesional. Se informó la situación de Edwin Velasco, Arrieta, Facundo Suárez. Ninguno de ellos va en la nómina que viajó a Montería, y Sneij de Hermena sigue en departamento médico, pero digamos que estaba un poquito mejor, pero le han dado para descansar. Ok, y según esta situación, lo de Edwin Cardona el diagnóstico es un esguince de tobillo grado 2, en este momento está tolerando trabajos isométricos, eso ya es un avance, trabajos intervalados en elíptica y bicicleta, o sea, bicicleta estática. Lo ponen un rato en elíptica, otro rato en bicicleta estática, y empezará trabajos propios activos en campo en tres días. O sea que seguramente Edwin Cardona también se pierde el partido contra Chicó. Arrieta, toleró trabajo diferenciado y realizó la sesión de entrenamiento con el grupo el día de hoy sin síntomas. Facundo Suárez, su evolución va acorde con lo esperado, en un proceso de rehabilitación, desguince de ligamento colateral medial de la rodilla. Se está dando prioridad a los ejercicios propios activos, y continúa con intervalados en bicicleta y campo. Y Velasco está en su primera fase de rehabilitación de la lesión del bicefemoral, sin limitación funcional, y continúa con intervalado en estática. Desafortunadamente, las lesiones en América no paran. Bueno, miren puros cuadros de temas musculares, de situaciones ligamentales. Bueno, y esperemos pues que los jugadores puedan estar lo antes posible, porque mañana, como les digo, ninguno de estos va a estar, y tampoco Mene. Leo sus comentarios. ¿Cómo debería reemplazar los americanos? Tampoco estuvieron en el clásico. ¿Ustedes se irían con el mismo equipo que jugó ante el Cali? ¿Harían algún cambio? Bueno, leo sus comentarios. Si les ha gustado el video, regálenos un like. Compártanlo, un me gusta en el video. Compártanlo en sus redes sociales. Síganlas nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, para hinchas de la América de Cali, así nos consiguen. En Twitter estamos como arrobalamechita11, y mi Twitter personal que es arrobajairolartes. No olviden nuestra nueva red en Instagram, que se llama La Mechita1979. También, muchachos, les recuerdo, Fari Sports. Si usted no tiene dónde ver las eliminatorias, son completas todos los partidos. Fari le ofrece la IPTV, que es una aplicación para cualquier dispositivo, smartphone, celular, televisor, CPU, tablet, lo que quieran, PC, y van a poder ver todo el fútbol colombiano, todas las eliminatorias, todas las competiciones futbolísticas de todos los deportes, una aplicación que trae más de 6.000 canales en vivo, 8.000 películas, las series y películas de todas las plataformas, los estrenos de cine, y como si fuera poco, les trae la ropa de la América, Selección Colombia y de cualquier equipo del mundo que quieran. Simplemente escriban ya al 304-143-9357 por WhatsApp. Recuerden que esa aplicación funciona en todo el mundo. Envían a todo el país lo que ustedes pidan, 304-143-9357, digan que van de parte de La Mechita, y síganlos en Instagram en fari.sports-bajo para que participen de las promociones que tienen y de los sorteos que hacemos. Aquí pueden escanear el Instagram para que lo sigan de una vez y miren la gran promoción que tienen. Ese es Freddy Aristizabal, el dueño de Fari Sports, que tiene como promoción la camiseta y la pantaloneta nueva de Real Madrid solo a 40.000 pesos. Las prendas tienen una calidad, miren esa calidad. De verdad, una locura y con los mejores precios. No siendo más muchachos, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.